El nuevo Fulvio Rossi, ¿te acuerdas que hace un tiempo Fulvio Rossi, él era como el galán, no solamente de la política, sino que también del espectáculo, Maite Orsini, Carolina Toa, tenía puras mujeres bonitas en su entorno. Bueno, ahora se dice que Felipe Bulnes es el nuevo Fulvio Rossi, pero ¿qué tendrá nuestro agente de la Haya? ¿En qué sentido Fulvio Rossi? ¿Qué tendrá que habrá conquistado el corazón de Carolina Moraz? Vamos a ver la siguiente nota y después aquí lo comentamos. Mira, ahora lo vas a conocer, Marco, mira. Y te digo que el protagonista de esta nota es el agente de Chile ante la Haya, probablemente no sepas de quién estoy hablando. Pero si te cuento que se trata del nuevo galán de Carola de Moras, sabrás que estoy hablando de Felipe Bulnes. Y a través de este proyecto estamos convencidos que estamos apuntando la dirección correcta. Y es que por estos días, muchos lo han denominado el nuevo Fulvio Rossi, por transformarse en el rompecorazones y galán del momento al haber conquistado a la bella animadora de Viña. El abogado y exministro de 46 años es separado y tiene un hijo. Habría conocido a de Moras hace un par de meses, donde forjaron una estrecha amistad que hoy daría los frutos de un eventual romance, a pesar de que ella lo niega. Esta relación se sumaría a la lista de otros políticos con faranduleras. Y ante eso nos preguntamos, ¿cuáles fueron las armas de Felipe que conquistaron a Carola? ¿Será que al político le gusta jugar a ser galán, lúdico y divertido? Ahí está. A ver, guaguito, explícanos, por favor. A ver si es el nuevo Fulvio Rossi, claro, uno puede decir por este nexo entre la política y la farándula, uno también podría decir el nuevo Julio César Rodríguez. Porque Felipe Bulnes, que es un personaje con mucho respeto, no tan agraciado y se rodea, chicas guapas, es el ejemplo de Julio César Rodríguez. No, porque... Julio César Rodríguez, si algo no tiene, es belleza. No, porque ¿sabes lo que pasa? De que Fulvio Rossi y Felipe Bulnes lo que han hecho es como traspasar la política y llegar al mundo del espectáculo. ¿Transpasar? ¿Sí? ¿Qué dije yo? No, está bien, está bien. Está en modo vacaciones, déjala tú. No, es que mañana estoy de vacaciones. Entonces, a diferencia de Julio César Rodríguez, que siempre se rodea con el espectáculo mismo, no ha pasado la política. No, no, sí, sin duda. Y esa es la gracia que tienen estos dos, Fulvio y Felipe Bulnes. A mí la gracia que va acá en Bulnes, a mí parecer, es como se está tejiendo esta historia. Y lo hablábamos el otro día de, mira, sí somos amigos, estamos ahí, como ese coqueteo que incluso se está dando por la pantalla. A mí eso me gusta, ojalá todo el éxito del mundo. Si se da la relación entre Carola y Felipe Bulnes, increíble. Si no se da, la Carola es guapísima de encontrar. Ahora que la Carola anda con él, como que se aminó. La Carola se tapó más. No, se aminó en el sentido de que él es más cotizado porque una mina tan guapa lo... Ah, es más valorada. Oye, quiero darle un fuerte aplauso a Guavirio, vamos a seguir conversando después. Me voy a tomar esta guía. Invitar algo muy entretenido y que nos interesa a todas las mujeres. Así que se vaya, no se vaya, no es necesario que se vaya todavía. Quiero que esté en presencia usted también de nuestra querida Vale Ortega que bajó 100 kilos en un mes. Tranquilidad. Que entre, por favor, vale Ortega. ¡Ya volvemos!